Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La ex primera dama, Ana García, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y uso de armas, dijo en las últimas horas que expresó que continúa siendo víctima junto a su familia de una persecución política, la que ha venido denunciando, así como también ha denunciado las amenazas de muerte contra su familia. Ana García, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y el uso de armas tras ser extraditado, dijo que continúa siendo víctima de una persecución política por parte del gobierno de Honduras. Al incluirla en una lista de políticos con causas judiciales en Estados Unidos. Hoy continúo siendo víctima junto a mi familia de una persecución política, la que he venido denunciando, así como también he denunciado las amenazas de muerte contra mi familia, Subrayo García en un video colgado en sus redes sociales. La ex primera dama, quien buscará la presidencia de su país por el ahora opositor Partido Nacional, indicó que hoy es más que evidente. Esta persecución política, solo por haber defendido a mi esposo, me quieren abrir una investigación en Honduras. Eso es persecución política, enfatizó García, quien fue primera dama desde 2014 a 2022. La Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a Juan Orlando Hernández. El dirigente del Partido Nacional, conocido como Hope, en su país, pasó el 26 de junio a engrosar la lista de los exmandatarios latinoamericanos condenados por delitos relacionados con el narcotráfico. La sentencia impuesta de Hernández incluye también 5 años de libertad supervisada y una multa de 8 millones de dólares. Sugiriendo que su esposa es la mejor opción para continuar con su legado político y preservar los ideales que él defiende. El apoyo de Hernández a Ana García no solo es un acto de lealtad matrimonial, sino también una estrategia política calculada. Con su intervención, Hernández busca movilizar a la base del Partido Nacional, apelando a la nostalgia y al reconocimiento que aún conserva entre ciertos sectores de la población hondureña. Sin embargo, esta maniobra no está exenta de riesgos y controversias. La familia de Juan Orlando Hernández parece estar consciente de las posibles repercusiones legales que podrían derivarse de la participación activa de un convicto en la campaña electoral. El gobierno reveló en una cadena nacional de radio y televisión un listado de 36 políticos opositores, entre ellos García, con causas judiciales o condenados por narcotráfico en Estados Unidos. 26 casos del Partido Nacional. Caso número 1. Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por convertir a Honduras en un narcoestado. Es el caso número 15-CR379. Caso número 2. Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua a más de 30 años de cárcel. Caso número 15-CR379. 3. Ana García Hernández, caso abierto en los documentos de sentencia contra Juan Orlando Hernández, caso número 15-CR379. 4. Hilda Hernández, caso abierto por haber recibido sobornos de Alexander Ardón, David Leonel Rivera Maradiaga y Fabio Lobo, destinados a financiar la campaña de Juan Orlando Hernández, en el caso número 15-CR379. Es el segundo expresidente de Honduras y el cuarto en Centroamérica, que cumplirá prisión en Estados Unidos. Anteriormente, el expresidente Rafael Calleja Romero, quien falleció en 2020, fue sometido a la justicia estadounidense por las corruptelas cuando estuvo al frente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Hernández, estuvo hasta el 8 de julio para apelar la decisión, la cual no querían una reducción de la pena, querían que hubiera un nuevo juicio. Este hecho ha añadido un nuevo y complejo capítulo a la ya de por sí, tensa situación política en Honduras, donde el nombre de Juan Orlando Hernández sigue siendo un punto de referencia importante, tanto para sus seguidores como para sus detractores. Mientras su esposa Ana García continúa su carrera hacia la presidencia, la influencia de Hernández, incluso desde detrás de las rejas, parece estar lejos de desvanecerse, generando más polémica en un país que se encuentra en un momento crítico de su historia política. Sobre la divulgación de un video que muestra a narcotraficantes presos en Estados Unidos, García dijo que es una prueba más de la inocencia de Juan Orlando. Cuando Orlando nunca se reunió con narcotraficantes, no hay ningún video, audio, fotografía o registro bancario. No hay ninguna evidencia más que el testimonio de personas interesadas. Se le condenó injustamente, apuntó la ex primera dama de Honduras. Juan, aún se declara inocente. Fui acusado y condenado de manera injusta e indebidamente. Esta fue la única oportunidad de explicar a Honduras y a Estados Unidos y al mundo el atropello del que fue objeto con Orlando Hernández, al igual que a mi familia, el equipo de gobierno y la soberanía de Honduras por esta conspiración en mi contra, argumentó el exmandatario en una carta enviada al juez Kevin Caster. La presencia de su voz en un acto público, transmitida desde una prisión en Estados Unidos, plantea serias interrogantes sobre las implicaciones éticas y legales de su intervención en la política hondureña. Esto quedó en evidencia cuando durante la reproducción del mensaje, los organizadores del mitin pidieron a los presentes que no grabaran, apagaran sus cámaras y desconectaran cualquier dispositivo que estuviera transmitiendo en vivo el evento. García, quien buscará la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, indicó que es más que evidente esta persecución política porque ha señalado el fracaso del actual gobierno. Todo por haber defendido a mi esposo, me quieren abrir una investigación en Honduras. Eso, para ella, es persecución política, enfatizó García. El gobierno hondureño reveló el martes en una cadena de radio y televisión un listado de 36 políticos opositores, entre ellos García, con causas judiciales o condenados por narcotráfico en Estados Unidos. Lilló un listado de políticos opositores, pero de forma selectiva no mencionó ni leyó el nombre de ningún miembro del partido de gobierno, ni leyó el nombre de ningún narcotraficante, los que se encuentran en libertad y gozando de beneficio después de mentir en el juicio de Nueva York a cambio de reducir sus condenas y volver a establecer su imperio de las drogas, cuestionó García. Dijo además sentirse cansada de tantas injusticias y aseguró que el expresidente hondureño fue víctima de una venganza de los narcotraficantes, a quienes durante su periodo de gobierno se les desmantelaron sus carteles y de una negociación entre narcos y políticos que le llevó a ser juzgado injustamente en Nueva York. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.